www.feyyaz.com Dicen que ellos han ido al Salta, no sé dónde será que se han ido ellos y han comprado ese terreno para ellos. Por ahí es muy antiguo, no sabe nada hablar en castellano, así que lo quita todo. Mi abuelo... los camelanos de aquí, Paraguay. De Paraguay a Salta. El Salta está destinado a Buenos Aires. Tengo un diario... que mi abuelo, Centeno Río, fueron a pie caminando a Buenos Aires, reclamando por nuestra tierra. Es que ahí tú hablas con el presidente. Ahí ha traído papel. No falta por ahí, hay envidia. Ha venido a quemar todo el papel bueno. Antiguo no tiene casa como esto, tiene casita de paja. Puesto en una tinaja grande ese papel. Ha quemado la casa, se ha caído en medio del tinaje este brasa. Ahí nomás se ha quemado todo papel bueno. Tanto tierra... se me quedó con... milo de cien hectáreas. Todo lo que pertenece a los chanes. Allora en su casa. Todo lo que por qué. Me quedó con el bello... híjole.